A todos, muchas gracias al intendente, muchas gracias al director de deporte, bueno, muchas gracias a toda la comisión de salto. Nos presentamos, somos de la escuelista de Ayacucho, de la escuelista de ciclismo infantil. Bueno, acá vinimos a una delegación, más o menos de 20 chicos. La verdad que tenemos un montón más, esto se va haciendo mucho a pulmón, la verdad que, bueno, como saben es un deporte muy, muy caro. Uno lo practicó de muy chico, hemos tenido la posibilidad de tener mucha experiencia a nivel nacional y demás. Y bueno, le vamos inculcando este hermoso deporte de a poquito a los chicos que van disfrutando algo único, porque esto es algo increíble, lo que los chicos van aprendiendo, es algo en cada viaje, en cada entrenamiento. Y ya te digo, mucho a pulmón, porque imagínense, en cada bicicleta sale fortuna y nada, nosotros empezamos de cero y empezamos a recibir colaboraciones y a hacer trabajo de familia, de padres, la verdad que se va logrando algo hermoso. Y bueno, cada vez que nos invitan comisiones como ustedes, la verdad se lo agradecemos muchísimo a todos. Y bueno, nada, esperemos que salga todo muy lindo, como sale siempre. Y bueno, que los nenes sobre todo disfruten y tomen una experiencia nueva. Y bueno, que lo crezca deportivamente y humánicamente también. La verdad que es maravilloso, traer 20 chicos a salto con el sacrificio que implica y lo que dice un poco, lo que decía él, el sacrificio que cuesta, lo que cuesta la bicicleta en este momento, lo que cuesta cada repuesto. Y lo que hacen ustedes, les darles la bienvenida a salto, nos sentimos muy contentos que estén en salto y ojalá esto se vuelva a repetir. Pero los chicos son los que están forjando el futuro. El futuro del ciclismo lo forjan ellos, no hay otra posibilidad. Así que muy agradecido por estar acá y que tengan mucha, mucha suerte en el día de hoy. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias.